¡Familia Preciosa! Soy Lester Guantanamera desde Lyon, Francia Con los resultados, la actividad de nuestros atletas mexicanos En el Campeonato Mundial de Paratletismo Lyon, Francia 2003 Ni más ni menos, familia Y vamos a apoyarnos de la tecnología Para mostrarles los datos de los resultados de nuestros muchachos Primeramente, Sandra Sandy Trujillo En la categoría T11, los 800 metros plano Nos ha regalado una bonita competencia Una gran participación de esta joven atleta Quedándose en tercer lugar de su hit A solamente 5 segundos 60 décimas de la contrincante Para quedarse ahí al filo de la clasificación Con un tiempo de 2'41'68 Y estamos ni más ni menos que con Sandra Trujillo y Gerardo Álvarez Terminando ya de su prueba Mi Sandy Preciosa ¡Qué tremenda prueba! Muy cansada la prueba, ¿no fue así? Sí, fue bastante cansada Con un poquito de nervios Algo especial en tu carrera, mi amor Espero que le hayan pasado a la final Y que hayamos estrellado en la edad ya Gerardo, un esfuerzo muy grande Y como dice Sandy Esperan triunfar Pero ya es un triunfo estar aquí de por sí, ¿no? Es un triunfo, es un triunfo desde que estamos aquí con los grandes del mundo Aquí estamos y vamos a darle duro a ellos ¿Por qué no? Si ellos pudieron, nosotros vamos a poder más Oye, los vimos correr con mucho entusiasmo Con mucha fortaleza Es más, quiero pensar que un esfuerzo excesivo quizá diría yo Al final para poder dar la marca para pasar a la final Así es, se nos complicó un poquito ahí las cosas Pero a veces salimos adelante Con mucho esfuerzo y con las ganas de Sandra Mi Sandy Preciosa Unos 800 metros del otro, así que como dicen Del otro lado del charco En un campeonato mundial Te cambia la vida, mi amor Terminas en tercero de este hit Con posibilidades de colarte a la final Sí, espero que no haya sido tiempo descalificado Como hace dos años fue descalificado Espero que este año no Pues has corrido con el corazón, mi amor Has hecho una preparación muy importante Se tiene pranza en ti Mientras tú estés dando los tiempos Seguramente las cosas se te van a ir dando Esperamos verte en la final el día de mañana Gracias Oye mi amor, tú qué piensas acerca de los límites ¿Crees que existen los límites? Yo pienso que no hay límites Todas podemos hacer cosas Hay gente que se limita Y esa gente yo creo que es mal Seguida después Luis Zapien En los 5000 metros También en la categoría T11 Nos ha regalado un sexto lugar del mundo Con un tiempo de 17.06.58 Acto seguido Nuestro compatriota Pedro Mesa También en los 5000 metros Pero en la categoría T46 Nos ha regalado también sexto lugar En este campeonato mundial Con un tiempo de 16.24.23 Familia preciosa Nos encontramos aquí con Pedro Mesa Ni más ni menos que de nuestro hermoso país México Mi hermanito Una prueba bastante fuerte Pero se ha cumplido con mucha gallardía mi hermano Así es Se siente mucho el calor Pero vamos a cumplir con esta prueba Ahora espera que llegue la prueba de maratón Que es el domingo 28 Que más es uno de tus fuertes mi hermanito Tenía grandes expectativas también en esta prueba Pero un horario muy complicado Y competidores de alto rendimiento también No, definitivamente La preparación estuvo más enfocada a maratón Y pues ahorita Hay que seguir preparándose de aquí a que llegue Y también aprovecho para Enviar un saludo a todo México Los que nos pueden ver desde acá Desde la Ciudad de León, Francia Decirles que aquí lo llevamos en el corazón Y pues gracias por todo su apoyo Desde México Un abrazo y un beso Oye mi hermanito Ahorita que habla de sentimiento Justo eso es lo que vemos en ti Muchos atletas mexicanos Están compitiendo con el corazón Sacrificando cosas Desde Francia No hay mucha comunicación Este es un poquito El pretexto de acercamiento ¿A quién estás dedicando Todas tus competencias Todo tu esfuerzo mi hermano? Antes que nada A mi creador que es Dios Que me ha dado la vida nuevamente Después de haber tenido un accidente Hace ya casi 14 años Y pues enseguida serían mis hijos Mi esposa Que amo con mucho Los amo bastante Y por ello se va A esta conferencia Esta carrera Viviendo por la paz Y el amor que reina en el mundo Oye mi hermanito Y acerca de la alegría ¿Tú crees que con alegría Y con una sonrisa Podemos cambiar este mundo mi niño? Ah definitivamente Si hay que sonreír Hay que cantarle Y sonreírle a la vida Que eso alimenta el espíritu Y engrandece el alma Pues te agradecemos tu palabra Mucha felicidad mi hermanito Y nos vemos en la maratón Que esperamos abrazarte ahí Cuando cruce la meta mi niño Ok Ahí estaremos presentes Muchas gracias Y por otro lado Jorge Benjamín González Nuestro abanderado En la categoría de los 200 En la categoría T13 En los 200 metros En un cambio de categoría Por cuestiones de reglamento Participando en pruebas Más difíciles En este campeonato mundial Aún así Se ha clasificado Ranqueado en sexto lugar A la gran final Que se disputará el día de mañana Camila preciosa Y estamos aquí Ni más ni menos Nuevamente con Jorge Benjamín Mi hermanito Ahí está el primer paso Si Ahí estamos tratando De buscar el paso Hacia la final Y pues que más queda Que quedar lo mejor Todo en la pista Chico Te sentó bien la pista ¿No? Te vimos muy a gusto Si Estuvimos ahí Ya A base de entrenamiento Que tenemos aquí Esta pista O sea que está muy rápida Pero ahí estamos Está rápida Pero muy asoleada Mi niño Con este solecito Que está quemando Pero bueno Te da tiempo de descansar Recuperarte para mañana Salir con todo a la final Si Dios quiere Esperamos para tener Ese pase a la final Y pues muchas gracias Para vivir sin límite Que está siguiendo nuestros pases Bueno pues te agradecemos mucho Mi hermano Mucha suerte Muchas gracias Las cosas se van dando bien Y esperemos que mañana Te podamos ver En los resultados Que tú estás pretendiendo Mi hermanito Si Esperemos pasar la final En esta nueva categoría Y pues tratando de buscar la medalla Bueno Felicidades mi hermano nuevamente Ya tú sabes mi niño Muchas gracias Y finalmente Angie Ortiz Nos da la primera medalla de oro Para México En este campeonato mundial Familia En un lanzamiento de bala En la categoría de F58 Con una distancia de 11.43 Familia Ni más ni menos Manteniendo así su récord mundial Impuesto en Dubái Hace unos meses apenas De 11.50 Mirilla preciosa Felicidades mi amor Me tiene ahí Con este nuevo sorteo Chico ¿Por qué no las campeonas Hasta el final mejor? Al final era como me tocaba Pero bueno La regla La regla marcaba Que yo era al final Pero no sé qué sucedió Estuvimos muy bien 11.43 centímetros Nada fuera de arranco Nada fuera de arranco Y logramos El oro para México Un orito más El primer orito Bendito sea Dios Primero oro mexicano Y tenía que ser en manos Bautizando para que mis compañeros También logren oro Y muchos oros Llevemos a México Oye Mianji Sé que para ti Ya ha sido una costumbre Ganar el oro Pero también es una costumbre Prepararse para el oro Sí definitivamente Esta preparación Fue muy exhaustiva Previmos todo Menos El peso en la bala Digo el tamaño de la bala Pero se aprende Pero fue una preparación Sumamente exhaustiva Bautizando Bautizando Para que toda la delegación mexicana Que nos acompaña Sobre todo mis compañeros De silla De ciegos De pese Logren su oro Y nos vayamos llenos de oro a México Felicidad mi amor Y de verdad que Este sentimiento De todos los mexicanos Yo voy a vender banderitas por allá Algunos grititos por allá Hasta Francia No es fácil encontrar Sí, no Y hasta España Mi coach Gustavo Dacal Español Me siento muy orgullosa De trabajar con él Gracias a mi equipo multidisciplinario A Margarita Serviño Mi psicóloga A la doctora Tere Al doctor De Garay A Laurita A todos los que hacen posible Gracias a Conad Y a la nueva administración Que está poniendo todo el empeño Y bueno Seguiremos en esto Pues con preparación y armonía Se siguen logrando los oros Así es Un beso A mi esposo Que cumpleaños hoy Este es tu mejor regalo Mi amor La medalla Y un beso A mi hija Que cumpleaños Santier También Hija Ayer perdón Hija también para ti Esta medalla Bueno Ahí están los saludos Mi Angie preciosa Felicidades Y a disfrutar Ya volvemos a vivir Sin límites Vamos al doping Ya tu sabes A darle Y es así Como el primer paso De la selección mexicana Es un paso firme Es un paso de oro Y nos esperamos el día de mañana Con más resultados Aquí De Lyon Francia En el campeonato mundial No se despegue Esté muy cerca De sus mexicanos Nuestros compatriotas Que están entregando el alma Y entregando resultados Ya lo sabes familia Tú puedes transformar el mundo Con el corazón Y tu mente Y por supuesto Con una sonrisa Nos vemos la próxima Con muy buenos resultados De nuestra selección mexicana Ya tu sabes Juntos a amar Felicidades Gracias Y a disfrutar A disfrutar Después de recibir la gozadera Sin límites ¡Gracias!